En este programa cada semana nos marcamos como reto poner en valor a personas que por uno u otro motivo son dignas de admiración. Personas que merecen ser recordadas por sus logros, por su tesón o por su bondad. Pero para comprender la naturaleza humana, para comprender la grandeza de esas personas, a veces hay que bajar al infierno. Hay que descender a ese lugar, donde algunos sin duda, tienen reservado un lugar preferente. Él se movía como un depredador. Pedro Alonso López vigilaba y seguía a sus víctimas hasta encontrar el momento perfecto para abalanzarse sobre ellas. Todas eran niñas, y a todas las golpeaba, las violaba y las estrangulaba. Más de 28 fosas se convirtieron en el lugar de reposo de sus víctimas. Pedro Alonso López, al que apodaron el monstruo de los Andes, tiene un historial aterrador. Asesinó a más de 300 niñas, convirtiéndose así en el mayor asesino en serie de todos los tiempos. Los historiadores aseguran que su infancia fue un infierno. Su madre era una mujer despiadada que se prostituía en su propia casa. Sufrió varias violaciones y abusos por parte de desconocidos, y vivió en la calle, unos años, en los que pasó hambre y penalidades. A pesar de sus múltiples crímenes, el monstruo de los Andes fue condenado a sólo 16 años de cárcel. La pena máxima en Ecuador. En 1999, salió en libertad y desde entonces nadie sabe cuál es su paradero. Unos creen que fue asesinado por los familiares de las víctimas. Otros aseguran que sigue vivo. Y que fue el asesino de una niña que apareció muerta en Colombia, en el año 2002. Un suceso que provocó que la Interpol pusiera en busca y captura al monstruo de los Andes. Característicamente mi porvenir ha sido un porvenir desquilibrado. Un ser quizás olvidado de la sociedad, ¿no? Antes de salir de prisión, Pedro Alonso López dijo. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. Soy el hombre del siglo. Nadie podrá olvidarme. Número uno sería para el monstruo que vamos a conocer esta noche. Así lo apodaron precisamente. El monstruo de los Andes. Que compartió época y país con Daniel Camargo. Conocido como la bestia de los Andes. Pero nuestro protagonista de esta noche. Tiene un legado mucho más prolífico. Mucho más brutal. Él es el colombiano Pedro Alonso López. Que asesinó a más de 300 niñas en Colombia. En Ecuador y Perú. Durante la década de los 70. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Cómo fueron los primeros años de este Pedro Alonso López? Pedro era hijo de una prostituta, de Benilda López. Y era también el séptimo de trece hermanos. Él nació en Nariño, en Colombia, el 8 de octubre de 1948. Y no era una buena época. En el país había estallado una guerra civil tras el asesinato del político Jorge Gaitán. Y ese episodio llegó a cobrarse más de 200.000 víctimas. Aquel trágico periodo fue conocido como la violencia. La infancia de Pedro Alonso no fue precisamente ideal. Su madre llevaba a los clientes a su propia casa. Y por eso el niño pasaba buena parte del tiempo en la calle. Ahí conoció la soledad, conoció la violencia. Y aunque esa misma violencia la sufría de manos de su propia madre, de Benilda, que era una mujer malvada que le castigaba a menudo de manera bastante cruel. El relato que vamos a escuchar pertenece a César, hermano de Pedro Alonso. Nos colgaban, nos ataban, nos prendía candela y todo, atado en el palo y manco. Colgado como un ternero. Nos daba duro. Hasta que ya nosotros no podíamos parar, no nos soltaba. Cuentan las crónicas que Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, se fue de casa siendo solo un niño. Es razonable pensar que ante tanta violencia esto pudiera ocurrir, pero... Hubo algo más, ¿verdad? Sí, hubo algo más. Fue por una auténtica aberración sexual. Benilda descubrió a su hijo abusando sexualmente de su hermana menor. Pero lo que sorprende es que Pedro Alonso tenía solamente nueve años. Con nueve años había violado a su hermana. Su madre, espantada por lo que había visto, lo echó de casa. Y así acabó vagando por las calles, buscando comida, enfrentándose a problemas de todo tipo. Y eso, por supuesto, le llevó a una desagradable experiencia. Días después de marcharse de casa, conoce a un anciano de aspecto amable que le propuso que le acompañara porque, en teoría, le iba a dar un techo y comida. Y aquel niño famélico como estaba, aceptó. Nada más llegar, el viejo lo derribó a golpes y lo amarró allí dentro de la casa y durante varios días fue violado de manera constante hasta que finalmente lo dejó marchar. Otra experiencia expresionante que explica parte de la personalidad de este individuo, ¿no crees? Sí, entiendo que sí. Además, en su infancia, durante el tiempo que vivió en la calle, durmiendo en el suelo y buscando comida en la basura, fue también violado otras veces por otros tantos hombres y maltratado por otras personas que, al igual que él, también eran vagabundos. Imagínense, estamos configurando el perfil del que luego se convertiría en un auténtico monstruo. Pedro Alonso fue, por tanto, lo que en Colombia se conoce como un gamín, ¿no? Sí, ese término en Colombia se puede traducir como niño de la calle. O sea, para sobrevivir necesitó vivir en la calle, aliarse con otros niños, otros gamines similares y eso le llevó también a participar en numerosas peleas con armas blancas y por motivos tan aparentemente simples como luchar por un rincón en el que dormir. Igualmente, en compañía de esos otros gamines, consumió droga de muy baja pureza, una droga casi tóxica, para aislarse de la miseria que le rodeaba. En algún momento de su adolescencia, ¿de él tuvo alguna etapa de normalidad? Sí, un año después de empezar a vivir en la calle se produjo un ligero cambio en su vida, pero, por desgracia, no duró mucho. Un buen día, haciendo autostop, llegó a Bogotá y allí tuvo la suerte de tropezarse con un hombre de nacionalidad estadounidense que, al ver al niño en aquellas condiciones, sintió lástima y se lo llevó a casa para que conviviera con su familia. Aquello, nos podemos imaginar, fue para Pedro Alonso como pasar del infierno al paraíso. Por primera vez no pasaba hambre, tenía una casa y disfrutaba de una familia que le quería. Además, empezó a ir al colegio y fue precisamente en la escuela cuando se tropezó con un profesor que abusó sexualmente de él. Aquello provocó que huyera sin decir nada, de modo que regresó de nuevo a su vida callejera. Me imagino, José Manuel, que esa vida en la calle le llevaría a convertirse en un delincuente, en un al margen de la ley. Sí, pero hay que decir en su favor que, antes de eso, intentó buscar trabajo de manera legal aprovechando que la guerra civil había finalizado y que era un poquito más fácil entrar a trabajar en una de las muchas fábricas que comenzaron a abrirse a partir de ese momento. Pero como Pedro Alonso no tenía ninguna habilidad especial, nunca lo contrataron. Y así fue como empezó a robar coches. Y llegó a ser tan hábil que trabajó en esa labor de robo de coches para pequeñas mafias que operaban en el país. Era incluso admirado por otros ladrones locales. A los 21 años, debido a eso, Pedro Alonso López fue detenido y condenado a 7 años de cárcel. Parece que Pedro Alonso tenía una especie de imán para traer a los abusadores porque pocos días después de ocupar su celda, 3 presos lo acorralaron y lo violaron. Nuestro protagonista juró venganza y la cumplió. Unos días más tarde, con un cuchillo que se había agenciado a escondidas, degolló uno por uno a aquellos que habían abusado sexualmente de él. Ya que las autoridades sabían de su desencuentro anterior con las víctimas, únicamente ampliaron su condena en dos años más. En el año 1978, Pedro Alonso López salió de prisión. Su mente ya no era la misma. Después de haber sido vejado en numerosas ocasiones, juró venganza contra el mundo. Abandonó Colombia y se instaló en Perú. ¿Qué ocurrió a partir de ese momento? Fue allí mismo, en Perú, cuando comenzó esa espantosa cacería de niñas. Según algunos especialistas, el terror que le tuvo de pequeño a su madre provocó que odiara y temiera a las mujeres, al género femenino. No hablaba con ninguna y seguramente por eso se vengó utilizando niñas. Cuando se tropezaba con alguna en un camino poco frecuentado, la golpeaba hasta dejarlas sin fuerzas y luego la violaba. Cuando ya estaba saciado sexualmente, estrangulaba a su víctima y la enterraba en fosas que cavaba especialmente para ellas. Llegó incluso a reabrir las fosas para ir metiendo un cadáver detrás de otro. No había pasado ni un año cuando el número de niñas desaparecidas superaba el centenar. Pero la policía no hizo mucho caso, ya que esas desapariciones solían ocurrir en zonas apartadas con una mayoritaria población indígena a la que, por desgracia, apenas se tenía en cuenta. Así que Pedro siguió sus andanzas de manera discreta, causando terror en aquellos núcleos urbanos que ya empezaban a hablar del monstruo de los Andes. ¿Es cierto que fue detenido por los propios indígenas y que estos se tomaron la justicia por su cuenta? Sí, sí. Un día los indígenas lograron capturarlo justo en el momento en el que iba a violar a otra niña. Se lo llevaron al poblado, allí lo estuvieron torturando durante días y luego decidieron acabar con su vida usando un método, digamos, con tintes rituales. Untaron todo su cuerpo con miel y lo enterraron hasta el cuello para que las hormigas se lo comieran lentamente sin que pudiera huir. Pero Pedro tuvo suerte y en el último momento, estando ya solo, una misionera estadounidense se lo tropezó y decidió liberarlo. Me imagino que después de esta experiencia volvió a las andadas. Bueno, fue un auténtico azote para las niñas de Ecuador y de Colombia. A muchas de ellas, dado que las encontraba en zonas muy habitadas, las engatusaba con regalos para que lo acompañaran discretamente. Después, ya sabemos, las violaba, las estrangulaba y después las enterraba en fosas. Y fue así como alcanzó y posiblemente superó la terrible cifra de 300 niñas asesinadas. Muchos de esos cuerpos salieron a la luz cuando se produjeron inundaciones que fueron abriendo las fosas. Y fue un espectáculo espantoso ver salir de la tierra decenas de cuerpos de niñas. A principios de 1980, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, fue detenido por la policía mientras intentaba raptar a una niña en el parking de un supermercado. Los gritos de la madre alertaron a las personas que pasaban por allí, que retuvieron a Pedro Alonso hasta que llegaron las autoridades. Se presentó este hombre llamado Pedro Alonso López, el cual puso la mirada en mi hija, pero nosotros ya teníamos todos profundamente condenados en el caso de la niña Ivanova. A unos segundos, más o menos, viene una compañera mía y dice, señora Carlina, ¿sabes que un hombre le ha querido llevarle a mi hija, dándole 10 sucres y que le va a regalar una porción de patas? Le perseguí toda la plaza, la calle Salinas y la calle Almero, en la cual yo le dije a un señor que es conocido, le dije que me ayudaran a capturar a ese hombre, porque está comenzando a conquistar a las niñas. Pero en la calle Ceballos sí, ya le cogimos. ¿Llegó a confesar sus crímenes? Al principio no, al principio negó todos los cargos, pero un sacerdote que lo atendió lo convenció para que dijera la verdad. Y fue en ese momento cuando dio detalles de todos los asesinatos que había cometido, e incluso llevó a la policía a las fosas, a más de 28 fosas. Algunas de sus declaraciones producen escalofríos. En prisión, por ejemplo, dijo lo siguiente, elegía a las niñas que tuvieran cara de inocentes. Me sentía satisfecho si lograba ver los ojos de la víctima mientras moría. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. El instante de la muerte es terriblemente excitante. Una niña necesita unos 15 minutos para morir. Era como una fiesta. Pero después de un rato me aburría y me iba en busca de nuevas chicas. Es como comer pollo. ¿Por qué comer pollo de edad cuando se puede tener el pollo joven? Esta noche queremos profundizar en algunos otros aspectos más personales e incluso sociológicos de la figura de Pedro Alonso López y de su triste recuerdo en Colombia. Por ello hemos contactado con el escritor y divulgador Esteban Cruz, autor de obras como Trece relatos infernales o Los monstruos en Colombia, si existen. Esteban, buenas noches. Muy buenas noches a usted y a todos los que nos escuchan sobre este tema tan oscuro y apasionante a la vez a veces. ¿Sigue vivo en Colombia el recuerdo de este personaje que sembró el terror en aquel país en la década de los 80? En Colombia nosotros tenemos una historia criminal muy fuerte, muy larga, lo que ha provocado que crímenes como los del monstruo de los Andes, como es conocido por Alonso López aquí en Bogotá y en casi todo el país, incluyendo Ecuador, Perú, se hayan borrado, se hayan olvidado en gran parte. Yo creo que incluso la imagen de Pedro Alonso López últimamente ha renacido a través de las investigaciones y de programas como este que se escucha en Málaga y en España. Como luego veremos, el monstruo de los Andes fue puesto en libertad en el año 1999. Desde entonces no se sabe su paradero. ¿Hay miedo entre los colombianos? ¿Se piensa que puede volver a matar o su recuerdo está completamente olvidado? Es algo bastante interesante. Pedro Alonso López salió de la cárcel entre el 97 y el 98. En el 99 tenemos el último registro. Salió de la cárcel porque a pesar de que había sido encontrado culpable de matar a 300 niñas, pues en ese momento un médico, porque no lo juzgaron penalmente como un preso, sino lo juzgaron como un loco, como un demente, estaba en un psiquiátrico, dijo que se había curado y salió. A partir de ese momento, en muchas poblaciones de Colombia, donde era conocido, sobre todo en la zona del Tolima, entraron en pánico. Y este es un dato impresionante. Durante las siguientes semanas aparecieron nuevamente niñas muertas, niñas asesinadas, con la misma mecánica criminal de Pedro Alonso López, lo que hizo que la Interpol emitiera una círcula roja internacional, buscando su captura. ¿De qué manera vivieron los colombianos, y en especial los familiares de las víctimas, la puesta en libertad de Pedro Alonso López? Es que en Colombia, como en todos los países del mundo, pero con más intensidad en nuestros países latinoamericanos, tenemos el problema de que hay una injusticia social, una gran diferencia entre pobres y ricos, entre poderosos y desposeídos. Y la mayoría de las víctimas eran niñas pobres, eran niñas humildes. Por eso, estas personas, sus familiares, si bien se quejaron, no tuvo mayor repercusión, porque eran personas campesinas, eran personas que trabajaban en plazas de mercado, donde fue capturado, por ejemplo, en Ecuador. Entonces, realmente los medios de comunicación no le han puesto mucha atención al tema, y hoy todavía no sabemos si está vivo o está muerto. Esteban, Pedro Alonso López y otro famoso asesino, Daniel Camargo, del que ya nos ocupamos en su día, coincidieron en fechas y en países. ¿Sabes si se llegaron a conocer en persona, o se pudieron atribuir a Pedro crímenes de Daniel, o viceversa? No, realmente ellos dos estuvieron incluso en Ecuador, capturados al mismo tiempo, pero no, ellos no tuvieron conexión entre ellos. Lo que sí pasó, que esto es impresionante, es que hay un asesino en masa, un asesino en serie en Colombia muy famoso, que se llama Campo Elías Delgado, el poceto. Campo Elías Delgado, un día, tomó un revólver, y mató a 33 personas, incluyendo a su madre, a la que apuñaló, y incineró en su propio apartamento, y él trabajaba como profesor de inglés, y estudiaba literatura en la Universidad Javeriana, que es de los jesuitas en Bogotá, y mató a sus estudiantes, y después fue a uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad, donde acabó con casi todos, y ahí murió, por ejemplo, el principal investigador de Pedro Alonso López, que se llamaba Guillermo Gómez Remolina, que escribió un libro que se llama El Estrangulador de los Andes, y que en parte descubrió todos los crímenes de Pedro Alonso. El asesino, fue el primer asesino en masa colombiano, se conoce como El Poceto, y entonces mató al principal investigador de Pedro Alonso López, y ahí no paran las cosas. Pedro Alonso López, que no sabía que eso había pasado, ni que él era su principal investigador, ese día estaba viendo televisión, y él narró que se emocionó muchísimo, se puso a saltar encima de una cama, porque estaba feliz de que mataran a la gente en un restaurante en Bogotá. Decíamos que el monstruo de los Andes fue puesto en libertad en el año 1999, desde entonces no se sabe nada de su paradero. ¿Qué opinas sobre la tesis de que a este individuo, al monstruo de los Andes, pudo haber sido asesinado por los familiares de las niñas asesinadas? Es muy probable, altamente probable, ante la injusticia, la gente toma la justicia con sus manos. Y en este país, en muchos países de América Latina, incluyendo incluso países como Brasil o México, suele que suceda esto. Pero aquí hay unos datos que tenemos que tener en cuenta. En 1999, Pedro Alonso López fue, como ciudadano, se presentó en oficina de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la que emite aquí en Colombia las cédulas de ciudadanía, que serían los documentos nacionales de identidad, de los DNI, y fue a pedir su nuevo DNI, o su nueva cédula. Pues, en lugar de capturarlo, esto es increíble. Le tomaron foto, le tomaron las huellas, y se la entregaron. Le entregaron su nuevo DNI. Es el último registro que tenemos de Pedro Alonso López con vida. Sabemos después que fue donde su mamá, que ya murió, y entró, a comienzos de los años 2000, a la casa, y se llevó, y se robó prácticamente un montón de cosas de la casa de su mamá, que era una anciana, casi la golpea, y se fue. No tenemos más rasgos. Después aparecen, esto es muy importante, después aparecen, en el 2013, 2012, niñas asesinadas, que todavía no se ha encontrado el culpable, en la zona en la que él habitualmente estaba, que es en el Tolima. Esteban Cruz, gracias por atenderme, gracias y buenas noches. No, sé que esté muy bien. José Manuel, me imagino que en prisión, se hicieron estudios psicológicos, de este monstruo. ¿A qué conclusión se llegó? Bueno, dijeron que, por una parte, Pedro era un hombre inteligente, de hecho, siempre asesinó a niños de familias, desfavorecidas, porque sabía que no tendrían medios, para iniciar una investigación, y que además, las autoridades no les harían caso. También era prudente, era capaz, de seguir a una niña durante días, y escoger el momento exacto, en el que, no pudiera ser visto por nadie. Pero claro, eso no quitaba, que su mente estuviera, completamente trastornada. Como él mismo contó, a veces ponía a su alrededor, los cadáveres de varias niñas, y les hablaba. Decía que eran sus muñequitas. Pero más allá de regresar a las fosas, con esa intención, nunca llevó consigo ninguna prenda, ni objeto de sus víctimas. O sea, no le importaban ese tipo, digamos, de trofeos. Pero es un sociópata, ¿no? Sí, sí, eso sí, sufría lo que se conoce como trastorno de personalidad antisocial. Los psicólogos, de hecho, determinaron que no tenía ningún tipo de empatía, por el prójimo, y que era capaz de mentir, y de manipular sus palabras, sin ningún pudor. Se puede afirmar casi con toda seguridad que la influencia de su madre, el comportamiento que tuvo con él, le influyó de manera notable, Sí, eso es prácticamente seguro. De hecho, hay un breve texto del escritor e investigador del FBI, Robert Ressler, muy significativo, que dice lo siguiente. Esta parte del perfil de los asesinos múltiples muy a menudo se deben a obsesiones de algún género relacionadas con sus madres, una relación de odio en idioma popular. Estas madres habitualmente no serán candidatas a madre del año. El hilo común parece ser el elemento sexual, madres que tienen muchos compañeros de sexo, y el hijo es sabedor de esto. Por supuesto, los niños de prostitutas son los más probables prototipos si se les expone este tipo de conducta agresiva y desentendida por parte de la madre. Poco después de su detención en 1980, Pedro Alonso López fue condenado a sólo 16 años de cárcel, la máxima condena aplicable en Ecuador. En el 99, como te decíamos, obtuvo la libertad condicional. ¿Cómo fue posible eso? Hombre, el motivo de esa normativa no lo entiende nadie, pero por desgracia eso mismo ha sucedido en este país con otros asesinos en serie. Y lo que también llama la atención es que ni Colombia ni Perú solicitaron su extradición para ser juzgado en sus respectivos países. O sea, sus crímenes allí quedaron completamente impunes. Por otro lado, su salida de la cárcel fue un espectáculo filmado por la televisión colombiana porque las familias de las víctimas y los ciudadanos en general intentaron llegar a él para agredirle, cosa que impidieron en todo momento los policías. Pero Pedro Alonso aparecía sonriente, gritando, saltando, agradeciendo a Dios su suerte porque ahora era un hombre libre. Esos mismos familiares, cuando el asesino desapareció, llegaron a ofrecer una recompensa de 25.000 dólares a aquel que diera una pista de su paradero. Ellos querían a toda costa acabar con su vida. Aparte de esa búsqueda extraoficial, la Interpol también lo busca. ¿Por qué? Se supone que nada más salir de la cárcel visitó a su madre para pedirle dinero. De hecho, dicen que vendió los muebles de casa y con lo que ganó volvió a desaparecer. Pero en 2002, una niña fue asesinada en Colombia y las características del crimen recordaban mucho al modus operandi de Pedro Alonso. Fue por eso, por lo que la Interpol lo puso en busca y captura para investigar su posible participación pero hasta el momento no se sabe nada del monstruo de los Andes. Efectivamente no se sabe nada con seguridad. Pero son varios los especialistas que sospechan que sigue vivo y que incluso sigue matando. Vamos a contar ahora con la opinión del psicólogo forense Belisario Balbuena que ha estudiado en profundidad los pasos del monstruo de los Andes. Profesor Balbuena, buenas noches y bienvenido a la COPE. Buenas noches y gracias por la invitación. ¿Cabe la posibilidad de que Pedro Alonso López fingiera su propia muerte para pasar desapercibido? Sí, de hecho eso llegó a ocurrir. Se encontró un cadáver con la cédula, una cédula que aquí en Colombia sacó Pedro Alonso López. Pero tiempo después cuando se hizo la comparación de necrodactilia pues se supo que ese cadáver no era de Pedro Alonso López. Sin embargo, durante algún tiempo se pensó que sí lo era y se dio por muerto. Además de esta evidencia ¿hay otras evidencias o testimonios que puedan hacernos pensar que el monstruo de los Andes sigue vivo? Lo último que científicamente se recogió desde la perfilación criminal fue unos homicidios, unos cadáveres de unas niñas que se encontraron en la región del Amazonas aquí en Colombia, en límites con Brasil que correspondían a el mismo modus operandi la misma firma que tenía Pedro Alonso López es decir, niñas de una edad similar a las que él había asesinado en Ecuador aquí en Colombia y con el modus operandi similar de estrangularlas. Pero desde el año 2000, 2001 que fue que se encontraron esos cadáveres no se ha vuelto a hacer correlación con otros cadáveres encontrados. Es un aspecto que en lo particular y por el seguimiento que le he hecho yo a este monstruo pues nos hace pensar que posiblemente posiblemente esté muerto. Hay algunas otras versiones no confirmadas de manera forense que dicen que él continúa matando en algunas regiones acá de Colombia en Ecuador también hubo como una alerta pero no hay nada confirmado de manera forense como lo digo desde la antropología forense o la medicina forense que nos haga entender que esos cadáveres corresponden no tienen relación con Pedro Alonso López. Se habla incluso de que podría estar viviendo como un pastor. ¿Qué hay de cierto en eso? Ha sido un rumor. En realidad, en realidad hace algunos años cuando se revivió la historia de Pedro Alonso porque lamentablemente en Colombia se había olvidado aquí en Colombia todavía hay gente que piensa que la historia de nuestros vecinos seriales comienza desde Garavito cuando asesinó a algunos niños en la década de los 90 pero pues tenemos historias mucho más atrás como la de Pedro Alonso López e incluso con muchas más víctimas que las que llegó a generar el monstruo de Garavito. Entonces cuando se revivió precisamente este documental que se hizo recordándole a la gente que teníamos todavía este monstruo que no había sido capturado pues empezaron algunos rumores que decían que lo habían visto supuestamente como un pastor otros decían que se la pasaba aparentemente como un habitante de la calle que pedía dinero pero pues nada de eso técnicas, científicamente ha sido confirmado. Hemos comentado que la Interpol lo puso en busca y captura hace más de una década hasta donde usted pueda saber ¿ha habido alguna novedad en las operaciones de búsqueda contra Pedro Alonso López? Ninguna, ninguna como le explicaba anteriormente ha habido rumores ha habido de pronto falsas informaciones que en realidad no han sido verificadas ni por la fiscalía en Colombia ni por la policía en Colombia ni por la Interpol que nos puedan dar a entender que en algún momento de manera real más allá de alguna duda se haya visto o se haya encontrado a Pedro Alonso López. Profesor Balbuena ¿dónde podría estar hoy este monstruo? Bueno, sería un hombre que cuenta con cerca de 70 años de edad por lo que sabemos de los asesinos seriales pues no es fácil que un asesino serial llegue a cumplir ese tipo de edad precisamente porque tiene una vida desordenada una vida de crimen una vida de excesos particularmente yo pensaría desde la perfilación criminal desde lo que he analizado de él que estaría muerto seguramente fue asesinado en alguna riña que él mismo provocó o en algún exceso del cual él mismo fue su propia víctima por eso creería que difícilmente con una edad cercana a los 70 años que tendría en este momento pues él estuviera vivo en caso de que estuviera vivo pues este ha sido un sujeto muy muy astuto como la gran mayoría de los asesinos seriales ellos tienden a perfeccionar el crimen y la perfección del crimen va precisamente encaminada a borrar evidencia entonces seguramente este ha sido suponiendo que esté vivo con ese escenario de que estuviera vivo pues un sujeto que ha asesinado algunas niñas que seguramente figurarán como desaparecidas pero que sus cuerpos segura y lamentablemente nunca se encontrarán porque él ya habrá aprendido a desaparecer los cuerpos a quitarle los pulpejos dactilares a quitarle seguramente la dentadura y cualquier aspecto que permita su identificación a desmembrarlas por ejemplo cosas como esas que son aberrantes y que son de utilidad en los asesinos seriales en especial los que son ya de vieja data y bastante prolijos como lo fue Pedro Alonso López agradezco al psicólogo forense Belisario Balbuena su participación en el programa profesor gracias y buenas noches feliz noche y mil gracias de nuevo nunca más se supo de Pedro Alonso López se sospecha que fue localizado y ajusticiado por los familiares de las niñas asesinadas pero también hay quienes aseguran haberlo visto en Ecuador o en Colombia donde su nombre se usa para asustar a los niños que se portan mal nadie olvida las últimas palabras del monstruo de los Andes antes de salir de prisión algún día cuando esté en libertad sentiré ese momento de nuevo estaré encantado de volver a matar es mi misión soy el hombre del siglo nadie podrá olvidarme José Manuel Frías gracias hasta la semana que viene gracias buenas noches la noche de Adolfo Arjona